Trump dio el jueves un ultimátum a los legisladores. El que vote a favor de mi reforma está conmigo. El que diga que no me da la espalda. Fue una fuerte advertencia que parece no haber surtido efecto en aquellos miembros del partido republicano que no están de acuerdo con la reforma sanitaria del mandatario. El magnate tuvo que pedir que no se votara su proyecto cuando se hizo evidente que su iniciativa fracasaría. Para los demócratas, esta fue una enorme victoria. Para los demócratas, esta fue una enorme victoria. Today is a great day for our country. It's a victory. What happened on the floor is a victory for the American people, for our seniors, for people with disabilities, for our children, for our veterans. Also, it's not just about the 24 million people who now won't be off of health insurance. La reforma eliminaba la obligatoriedad de que todos los estadounidenses estuvieran asegurados. Era el reemplazo del Obamacare que cobija a unas 20 millones de personas. Gracias. ... ... ... ... Gracias.